Sin que nos quede nada por dentro creo que debemos hablar Llevamos mucho tiempo jugando al amor y ambos queremos nuestra libertad Tantos tormentos, tantas traiciones ya nos verán de seguir Ya me siento cansado de tanto mentir, estoy aseado de tanto fingir Mentiras, sufrimientos, malos tiempos cambiarán ya sin ti Razones, miles tengo Ya no puedo seguir, soportarte es morir, ya no quiero tenerte a mi lado jamás No, 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 ya se acabó lo que existe una vez terminó Me alegro por mi vida que estaba perdida con tu falso amor No, 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 ya se acabó lo que existe una vez terminó Por fin llegó el final de esta falsa comedia que hicimos tú y yo Sin que nos quede nada por dentro creo que debemos hablar Llevamos mucho tiempo jugando al amor y ambos queremos nuestra libertad Tantos tormentos, tantas traiciones ya nos verán de seguir Ya me siento cansado de tanto mentir, estoy aseado de tanto fingir Tantinas, sufrimientos, malos tiempos cambiarán ya sin ti Razones, miles tengo Ya no puedo seguir, soportarte es morir, ya no quiero tenerte a mi lado jamás No, 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 ya se acabó lo que existe una vez terminó Me alegro por mi vida que estaba perdida con tu falso amor No, 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 ya se acabó lo que existe una vez terminó Por fin llegó el final de esta falsa comedia que hicimos tú y yo No, 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 ya se acabó lo que existe una vez terminó Me alegro por mi vida que estaba perdida con tu falso amor Se acabó mi vida Ya no juegas conmigo amor No, no, ya se acabó lo que existe una vez terminó